Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Nahuel Luciano y el día de hoy les traigo un video con una noticia que hoy me tiene impactado, me tiene sumamente sorprendido y por supuesto me tiene muy agraciado, estoy muy contento de este anuncio, ya que hace algunas horas en todas las redes sociales de Ibrea se acaba de lanzar la noticia de que van a publicar la edición full color de Dragon Ball. Sabemos que Dragon Ball es uno de los mangas más conocidos en todo el mundo, es uno de los mangas por lo tanto más vendidos acá en Argentina, pero solamente teníamos esta edición, que es una edición tan cobón chico, que no tiene sobrecubierta, no tiene solapa, es una edición simple, incluso tiene las portadas espejadas y lo que hace algún tiempo se rumoreaba era que iba a haber un relanzamiento de la edición tan cobón de Dragon Ball con sobrecubierta, que esto sí va a suceder, en efecto van a salir nuevamente los 42 tomos con sobrecubierta, pero lo que la gente no se esperaba era este anuncio de la edición de Dragon Ball a todo color que va a constar de, si no me equivoco, 32 tomos, pero la misma edición está dividida en sagas. Por lo tanto, la saga del origen tiene 8 tomos, luego viene la saga de Picoro que tiene 4 tomos, luego viene la saga Saiyajin que tiene 3 tomos, luego la saga de Freezer con 5 tomos, la saga de Cell consiguientemente con 6 tomos y finalizando con la saga de Majin Buu también con 6 tomos. Vamos a leer lo que puso un poquito Ibrea en su Facebook, en este caso, pero en todas sus redes puso lo mismo y dice así. Otro deseo concedido, Ibrea publicará por primera vez en Argentina el manga de Dragon Ball a todo color. Así es, no es un sueño, no es un engaño, no es una historia imaginaria, Jen Long se puso las pilas para que podamos sacar la versión full color oficial de Dragon Ball en Argentina. Esta nueva edición saldrá en formato grande, impresión de alta calidad, traducción revisada y todos los extras correspondientes. La edición full color como tal se comenzó a publicar en Japón tras el éxito de La Batalla de los Dioses, el primer largometraje animado de la franquicia en 17 años y no son 42 tomos como la original, sino 32 tomos gordos de entre 220 y 250 páginas, que a su vez están separados por sagas, tal como pasa con la edición de Ibrea de Jojos, y cada una de ellas tiene una numeración independiente. Comenzaremos publicando mensualmente la saga de origen, que consta de 8 tomos, que cubre, sin repetir y sin soplar, la primera búsqueda de las esferas, el primer torneo de artes marciales, la guerra contra la Red Ribbon y el segundo torneo de artes marciales. A esta le seguirá la saga de Picoro de 4 tomos, cubriendo tanto las batallas contra el viejo Picoro original, como la revancha entre Goku y Picoro Jr. en el tercer torneo de artes marciales, y así las demás. Como nuevamente se trata de una serie de edición muy pedida, nuevamente vamos con las preguntas frecuentes que puedan ir surgiendo. Está muy bueno esto, hacen una pequeña cantidad de respuestas a preguntas que podría hacer la gente, y nada, ya leen acá y tienen la respuesta. No era que ustedes no coloreaban los mangas, me parece una pregunta bastante estúpida, pero bueno, se las leo. Dice, jamás lo hicimos ni lo haremos, pero si los mismos japoneses sacan una versión full color, totalmente remasterizada y aprobada por el autor, lo último que haríamos sería pasarla por alto. Exacto, si hay una versión full color que saben que va a vender bien un manga recontra conocido y recontra vendido como es Dragon Ball, era lógico que en algún momento cayera. ¿Qué forros? Ya la había arrancado en la edición Tankobon y la quiero completar, así que ¿dónde me meto ahora los tomos que ya tenía? La respuesta de Hebrea es, en la biblioteca, por supuesto, para quienes quieran completar la edición clásica o desean empezarla, tenemos en mente republicarla entera en este formato, o sea, el formato Tankobon, pero con el agregado de las sobrecubiertas. Sacándoselas, los tomos serán exactamente idénticos a los de nuestra primera edición. O sea, van a reeditar esta edición, pero con sobrecubierta. La verdad que da gusto tener también la edición Tankobon más fiel a la original, que sería con sobrecubierta, pero bueno, todo no se va a poder, así que qué sé yo. Veremos qué hago, por lo menos yo, en mi parte. ¿Van a hacer lo mismo con otros mangas? El tiempo dirá, pero por ahora parece improbable. No solo porque hay pocos mangas que cuenten con una versión full color, sino que el nivel de detalle y cuidado puesto en el caso de Dragon Ball casi no tiene precedentes. Además, los japoneses no permiten publicar versiones de ese estilo sin antes publicar la edición tradicional en blanco y negro. Y son poquísimas las seriecito, que, como esta, se bancan más de una edición en el mercado. Eso es verdad, y Dragon Ball creo que sin duda se banca más de una edición en el mercado, y yo tengo mucha seguridad que la edición full color va a vender mucho, sobre todo porque pasó, nada, apenas una hora cuando estoy grabando este video de este anuncio y ya he hablado con muchísima gente que sé que la va a comprar y que quiere tener esta pieza en su colección, porque es eso. Esta edición es una pieza de colección, gente, la verdad que sí. ¿Y la edición Kansenban no la van a sacar si sacan esta? Tranquilamente la podemos sacar más adelante también, nada lo impide. Parafraseando lo que dijimos en el punto anterior, Dragon Ball es una serie hito que se banca más de una edición en este mercado. Eso es verdad, como yo también ya les expliqué recién. ¿Precio, periodicidad, tamaño, olor? Bueno, el precio es de 995 pesos, la periodicidad es mensual, el tamaño es a 5, 15 por 21 vendría a ser como un Made in Abyss, o como un tamaño comic book también. El olor adictivo. Más detalles del formato. Cubierta en cartulina, interior impreso en papel ilustración de alto gramaje y no tendrá sobrecubierta, ya que la edición es más tipo un TPB, un tapa blanda de cómic. Sobre esto tengo que decir que la ilustración de alto gramaje es realmente muy lindo, el papel de ilustración que usan para muchos cómics es un papel de mucha calidad y nada, va a ser una edición hermosa. Va a ser una edición hermosa por casi mil pesos, que hoy mil pesos vienen a ser unos 10 dólares, para los que no estén acá en Argentina y estén viendo este video. Es caro para nosotros, pero creo que es una edición que lo vale. Y de salida mensual, gente, no se olviden eso. ¿Esta nueva edición vendrá con censura? No, solo censuraremos los comentarios donde nos pregunten si la serie sale con censura. Bueno, un poco de gracia de gente de Ibrea. ¿De qué se tratan los extras que mencionan más arriba? Son resúmenes y entrevistas con el autor. Y la última pregunta sería, ¿ustedes me quieren fundir a mí? Que creo que es lo que todos pensamos cuando acaban de anunciar esta edición. Ibrea responde, shh, decilo en voz baja. Que sea nuestro pequeño secreto. Así que nada, gente, este es el anuncio de Dragon Ball Full Color. Un anuncio que me tiene muy contento. Obviamente una edición que voy a coleccionar. Tengo muchas ganas de tenerla en mi biblioteca. Y por supuesto de leer la edición Full Color. Ver las diferencias con la edición original. Por supuesto que este no es un coloreado hecho por Toriyama, sino que es aprobado por él. Imagino que realizado por la mismísima Shueisha. O alguna de estas. Porque otra alternativa no hay para que sea un coloreado oficial. Así que nada, gente. Espero que esta noticia los haya puesto tan contentos como a mí. Yo estoy muy contento y esperando esta edición. Sobre todo para julio, que es el mes de mi cumpleaños. Gente, como siempre les digo, si les gustó el video me pueden dejar un like. Que me ayuda muchísimo. Pueden comentar si la van a comprar o no. O si capaz que se van a ir por la edición con sobrecubierta común. Yo soy Novoleciano. Los quiero mucho y nos vemos en otro video. Chau.